Habitualmente juega en segunda base Bueno, Pimentel conecta Batazo elevado a lo profundo La bola Otro walk-off Se acabó el juego, amigos Honrante, Amber Pimentel Cinco por cuatro Ganaron las estrellas Tutomota Sí, señor, un cuadrangular a lo Pimentel Ahí se sentó a esperar Esa rectilíquida ¡Liquidado! ¡Oh, mi Dios! ¡Miren! ¡Cómo gozan los comoros Aquí en San Pedro! ¡Oh, mi Dios! ¡Sepulturero! NPLRD Network La plataforma de proyección y manejo De los nuevos prospectos Y futuras estrellas del béisbol Suscríbete a nuestro canal de YouTube NPLRD Network Off Síguenos en todas las redes sociales NPLRD Network Off NPLRD Network Off NPLRD Network off � Gracias por ver el video.